Música Amigas como estan? Pues estamos aqui purados preparando un monton de recetas para ustedes Y pues como vamos a agregar este ingrediente en una de nuestras recetas Vamos a compartirse la rapidito, rapidito, ok? Esto se llama pico de gallo Es una salsa mexicana muy popular Y la comparto para que ellas viven en España En Asia, yo no se donde vivan, se los juro que esta les va a encantar Lo único que tienen que hacer y lo único que necesitan es Como pueden ver, jitomate Cebollita Cilantro Y un chile Puede ser chile verde, chile habanero, chile serrano El chile que a ustedes se les antoje A nosotros nos gusta este porque pica Esto sigue siendo pico de gallo o salsa mexicana ¿Por qué? Porque tiene el verde, el blanco y el rojo Oh yeah baby! Así que Así que lo que van a hacer, como pueden observar Es picar sus Verduritas Rápidamente Lo único que tienen todo partido ya, como pueden observar aquí Lo único que tienen que hacer es Tomar un platito o donde quiera que lo vayan a poner Y van a vaciar dentro del mismo todos sus ingredientes Antes de que me olvide mencionar, no sé si te lo dije, pero lo verdecito con hojitas es cilantro Ya que me estaban comentando que no lo hice Y revolvemos, como pueden ver, preferiblemente con una cuchara Y agregamos Agregamos Sal al gusto Y de igual Esta es mucha sal porque es de grano Y de igual manera La de grano no sale La de grano no sale Igual que la otra Y de igual manera limoncito Sal al gusto Esto sería para acompañar cualquier comida Y está deliciosa, les va a encantar Y el último paso, una vez que tenemos todo agregado Limón, sal, jitomate Cilantro Cebolla, chilito al gusto Es revolver, así como ver Esto es muy bueno para acompañar quesadillas Cualquier plato a su gusto ¿Qué más pueden acompañar? Chichurron Tacos Tacos Todo lo que quieran Está riquísimo y delicioso Esto es muy popular Nosotros dominicanos lo usamos mucho Pueden cortarlo más chiquito Los pedacitos si quieren No tienen de grandes A su gusto Y pues nada más es una idea pequeña De cómo hacer esta salsita Espero que les guste Y sea de ayuda para ustedes Nos vemos hasta la próxima Y sigan viendo mis videos Bye Bye